Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo y estamos en el cráter del volcán en el anterior capítulo hemos apagado el volcán, hemos apagado el volcán para bajar ya que con la erupción volcánica era difícil por no decir imposible para bajar y después de apagar el volcán nos encontramos con un par de rocas picudas este que vemos ahí que funciona de ascensor y la otra y la roca picuda la señora roca picuda la cual fue enfadada porque los hermanos mario la aguaron la fiesta prácticamente después de eso y ya después de esa batalla el señor roca picuda nos dijo no decidió ayudarnos y ahí estamos en el cráter del volcán roca picuda parece que necesitamos si era lo que pensé ya me lo imaginaba wow tornado vaya vaya el tornado no me recuerda no lo recuerda cuando los hermanos que no pio tardaron de hacer el giro tornado cuando para entretener a la bebé peach bueno voy a ir recogiendo todas las monedas que sean posibles ah ahí llegamos ah ups me equivoqué botón pimientos rojos y listo no nos agenciamos con algunas monedas pero me vale y por lo visto por aquí no hay nada más no impugnías ni nada ahí parece como típico plataforma o me estaba equivocando el botón no me moló que los bebés hermanos mario se encarguen de pasar de pasear y a y tan a los adultos perfecto y yo y ahora sí porque choms a la orden sorprice wow los bloques de lego ah vaya esos parecen legos bueno ves mario ya saben que hacer la cámara venta es más fuerte pero es más lejos si vamos con los capas el bloque totem veamos si podemos bajar veamos si podemos bajar bueno casi perfecto veamos que se lo decimos mal wow y esos no se movieron tan siquiera Y ganamos De tres golpes seguidos Y ganamos Conseguimos un caparazón verde Y listo Solamente fue una batalla Oh, y esos Ah, aquí vienen Ups, pensé que Bueno Les presento a los Kumadiones dorados Y no son los que sueltan oro Veamos Estos como que tienen una Buena defensa Va a ser un poquito Demorado la batalla Vamos a usar flores Tandem Digo, flores de hielo Ahí parecen como si fuera Veamos con Que tal les van con Los Pokechumps Chump, yo te elijo Tienen una buena defensa Tienen una buena defensa Que puntos de salud máximo Tienen Dejan mucho que desear Vaya, vaya Esto va a ser un poquito lento ¿No creen? encima de que tienen buena defensa huyen y sin dejarnos ninguna mísera experiencia ya tenemos el caje no buchi vamos a intentarlo de nuevo a ver con ensayar que no quede ups no calculé muy bien hora del caje no buchi no jutsu caje no buchi no jutsu hora de verde ups me equivoqué botón siempre me equivoqué botón hora del caje no buchi vamos a intentarlo de nuevo vaya sí que tiene pocos pocos puntos pocas poca salud y listo poco a poco voy a voy aprendiendo a usar muy bien los objetos esas flores copia en el cartel se consiguen quien lo diría suficiente de caje no buchi y ahora no hacemos un no de 15 cuantas los fumaleón como que huyen parece que no tiene parece que es cuestión de suerte derrotarlos y ganar punto de experiencia entonces parece que no vale no vale la pena enfrentarme a esos comandones y va a ser así y bueno ese me suena que necesitaremos las tortitas las tortas bebés bueno listos o no allá vamos y listo guau no de encerrar hola bienvenidos este es el minijuego de los hermanos roca picura que no estoy solo no estoy solo no estoy solo también tengo un hermano eh os vais no podéis hacer eso jugad una vez al menos después seguir la primera vez os dejaré jugar gratis bien estas son las reglas veis el cañón poner una bola cualquiera adentro después darle al interruptor de la derecha no tenéis una bola no podréis jugar hasta que consiga una oh mmm veamos ya tenemos una bola listo ya tenemos una bola hola hola bienvenidos rocas jugamos bien estas son las reglas veis el cañón poner una bola cualquiera adentro después darle al interruptor de la derecha me quedo que botón wow eso es eso es un pinball ahora lavo la rueda y tú tendrás que dirigirla wow eso parece pinball de todas todas coge las gemas que hay por todas partes cuantas más gemas obtengas mejor cuando tengas todas cuando tengas las gemas coloca la bola en el agujero una vez que esté allí te contaré las más cosas dos de acuerdo y wow eso estuvo bueno nos veamos la rueda girará ahora darle al interruptor de en medio para detenerla si las tres imágenes consigan ganarás un premio es muy divertido tenéis cinco gemas así que podéis probar cinco veces ya veo estas gemas son como las monedas del traga de la de esa máquina champiñón ups eso me recuerda a a super mario bros 3 mal una moneda una moneda ok probar suerte cuatro veces más gira la rueda perfecto ups F que mal una moneda vamos champiñón champiñón ups otra vez ando muy mal ando ando muy descoordinado estrella estrella si a ver que os doy por tres estrellas una judía es una judía muy valiosa no se por que pero eso dicen podéis probar una suerte una vez más veamos como nos irá ups ups vaya soy muy malísimo para los no ni ni nada de nada una vez me basta una buena partida volved cuando queráis o qui toqui y al y al jugar al terminar de jugar como que ya podemos pasar aunque no sé como por a ver si no veamos veamos uy parece que no yo pensé que de alguna u otra manera se debería otro hueco pero bueno no pasa nada absolutamente nada que siga la aventura vaya eso parece como si fueran las vegas una especie de casino en un cráter bueno bueno bebes hora de conseguir podrías no 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 pero ese red attack se está encendiendo oh oh bueno hora del martillo Sí, me imagino que Dudo que con un salto pueda Siquiera Hacerlo Uy, si eso estuvo Oh oh Qué rápido A eso ya moño una bola rápida Ups Tengo que curarme Antes de nada Bueno, Luigi Veamos Derrotamos a esa Shrub en llamas A ese Shrub en llamas En la edición Veré si así se llama O simplemente Lo deje por ver Al ver que están llamas Esta no me cae encima El bloque Hora del Tandem Sé que las flores de hielo No hacen mucho daño Así que vamos con los bloques De Con los bloques Con el caparazón verde Bueno, hora de Vamos a seguir Que tanto aguantan Uy, F F en el chat Hora de Los Caparazones Poco a poco voy aprendiendo a usar A hacer Muy bien El Tandem Perfecto Acabamos con este bloque Y el suelo También es un Tromp Parece que todo Ese Terreno Es Tromp Son Hechos Son Tromp Después de todo Son piedras Al fin y al cabo Que más se podría esperar Más Cajenobuchin Y vamos a evitar Ese Cumalión Si Si Va a Huir No, no vale la pena Ah Champi Máximo El champiñón Definitivo Dinero Aquí viene Vamos a ir Sé que suena Arriesgado Pero Vamos a ir Por la Furia Perfecto Este símbolo Me resulta familiar Creo que deberías Colocaros aquí Suena genial Pero voy a Ir por Esa Tubería Ya verán Por qué Y listo Y Ya Colocamos Un puente Y ahí Estamos Como Una especie De ascensor No está Mal Y Llegamos Si Y Vamos a dejarlo Por ahí Si les gustó No olviden Darle Un Champi Like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la Campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué No Compartir El video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego No 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 Gracias por ver el video.